Es de mi tierra, es de esa parte destila, de mi tierra gozada, de mi papá, con bareaches, con un caño en la mañana, que no la vives y que sabes tú, es como lo describen, se me en el Youtube, en un cuarto Payarta, los cabos, loco. Bien, bien, please. Bien, bien, bien. Bien, bien.